esta semana llega a las tiendas playstation 5 pro y nosotros el pasado jueves recibimos una para comenzar a trabajar en su análisis de hecho el otro día ya os enseñamos un vídeo de la caja un sorteo habéis podido ver aquí en youtube y otras redes sociales y hoy os traemos el unboxing que estáis viendo ahora mismo en pantalla para mostraros por primera vez la playstation 5 pro mientras seguimos trabajando en su análisis que llegará durante los próximos días aquí veis un poco como es la caja como viene el empaquetado que como podéis esperar es muy similar al de la playstation 5 o tradicional también encontramos el cable de corriente que estáis viendo ahora y en el centro de la imagen el cable hdmi 2.1 un usb c y también tenemos dos pequeñas piezas de plástico que sirven para colocar la playstation 5 en horizontal en vertical no se incluye la peana aquí tenéis el mando que no hay ninguna diferencia con respecto al dual sense tradicional algo que podría ser bastante lógico ya que sony no ha dicho que vaya a haber diferencia en ningún momento así viene el interior de la caja hay entre esas piezas de protección está la playstation 5 tenemos los típicos manuales de instrucciones y aquí tenéis la playstation 5 pro todavía en vuelta en un plástico que retiramos para que podáis verla por primera vez bueno a nivel estético la mayor diferencia visual con respecto a la playstation 5 original son esas tres líneas negras que parten la playstation 5 pro por la mitad entre comillas y que a nivel estético al menos a mí me gustan bastante luego las curvas tienen un estilo un poco más refinado es un tanto más estilizada que el modelo original aquí tenéis también en la imagen el soporte montado el soporte horizontal le he dado la vuelta para tenerlo boca arriba para que lo veáis bien y también hay alguna otra pequeña diferencia por ejemplo en la parte delantera tenemos dos puertos usb-c en el modelo original eran un usb-a y un usb-c y en la tercera la distribución es exactamente igual que la consola que llegó en 2020 de momento esto es lo que podemos enseñaros de la playstation 5 pro durante los próximos días vamos a probar distintos juegos que trae mejoras y a trabajar en su análisis a investigar qué es lo que trae que incluye características técnicas y bueno durante los próximos días vais a poder ver mucho contenido tanto aquí en youtube como en nuestra página web en bandal